En todo el país hay muchísima información, en todo el país hay cosas interesantes para ver y para escuchar. Por eso yo adoro hacer este programa, porque creo que lo que nos da es la posibilidad de ver otras cosas que pasan en nuestro país y que tienen que ver con el arte. Y por eso nuestra compañera Daniela Nirenberg está allí en Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Dani, ¿qué más tenés para contarnos desde allí? Acá, en un trabajo de corrida y entrenamiento, él llega desde el circo y le damos la bienvenida. Mariano, muchísimas gracias por recibir. Muchas gracias a vos y perdón por llegar tarde. No, por favor, lo que pasa es que vamos a contarle a la gente, porque allá hay una cola enorme, porque se presenta hoy en función oficial a las 3 de la tarde, H2 Olga, del cual sos uno de sus protagonistas. Exactamente, H2 Olga está a las 3 en el festival. La verdad que me sorprende mucha gente, no sabía que estaba la gente en la fila. Sí, estamos cortando la magia igual de los niños un poco. Contame de qué se trata H2 Olga. H2 Olga somos tres personajes que andan por la calle, se encuentran con un chiringuito y cada uno tiene como una botica y cada uno tiene algo que no le gusta de sí mismo, lo que considera defectos, pero trata de cambiar. Intentándolo cambiar, hace cualquier desastre y dicen, che, no estábamos tan mal como estábamos antes, la verdad. Entonces se dan cuenta quizás que con los defectos que tienen son lo que hace la personalidad de cada uno y que más que defectos se pueden ser virtudes, dice mírame. Y está bueno porque yo soy de las que opinan que está bueno que se eliminen a los animales del circo y en este caso así es, acá vemos solamente malabares, teatro, clowns. Totalmente, eso es un espectáculo del circo teatro, el festival es un festival de teatro, así que el circo está pegando una vuelta para ese lado, ya la gente está cambiando también su pensamiento, inclusive ya los animales en el zoológico ya tampoco tenían que estar, me parece, dentro de poco, así que hay que dejarlos tranquilos y que estén libres. Ustedes son una compañía de Buenos Aires que han tenido la suerte de viajar por varios lugares de Europa, ¿qué significa para ustedes poder estar hoy aquí en el festival de Rafaela? Mira, nosotros charlamos como compañía, estamos hace cinco años ya trabajando, este va a ser el sexto, y veníamos pensando un montón que ya estamos siempre yendo afuera, yendo afuera, y no estamos haciendo Latinoamérica. Por suerte se nos dio la posibilidad de estar acá en este festival, no nos presentamos a muchos lugares, nos presentamos acá, el festival es hermoso, la verdad que te van armando un festival maravilloso, es el noveno año que lo arman, después anduvimos por Colombia, así que nos dimos cuenta de que primero no es nuestro, como bien dice el dicho popular. ¿Cuánto dura el espectáculo? El espectáculo dura 50 minutos, 55, según como estamos de ganas. ¿Tienen esta función y una función más cuando, así la gente que esté viendo ahora vivo en Argentina y esté aquí en Rafaela o venga, pueda asistir? Mira, tenemos función, hoy a la hora de las 15 horas, estamos a punto, estaba entrando en calor, y tenemos otra mañana a las 18 horas, igual la carpa tiene espectáculos durante todo el día, tiene tres espectáculos por día me parece, así que está buenísimo, vengan al festival, hay millones de espectáculos, solamente la carpa, la verdad que hay un montón de cosas para ver, yo vi el programa hoy del festival de Rafaela, y me asombró la programación que tienen, es increíble, hay muy buenas compañías, y bueno, vengan y diviértanse. Mariano, muchísimas gracias, mucha suerte, te dejamos volver a entrenar, maquillarte, así no quitamos el misterio a todos estos niños. Me pongo de espalda, así no me ven. Así no te ven. Nos vemos luego, gracias. Gracias Mariano. Bueno, aquí estamos, un espectáculo más de aquí del festival de teatro de Rafaela, Tami, Nico, nosotros nos quedamos, vamos a hablar de danza, y vamos a hablar de esas mesas de devolución que les contaba en el comienzo, así que cuando quieran y lo dispongan, aquí estamos.